Póngame con don César Verdura, que es el principio de gobierno, sí. Aló. Aló. César. Faibe. Bueno, te felicito, un abrazo, ah. Gracias. Creo que el... Espero que vamos a seguir colaborando, ¿no? Sí, señor. Mira, ayer me reuní con Fabián y te pido una cosa, César. Mira, yo te voy a hacer un cuadro, ¿ya? Que lo vamos a discutir. Yo le he hablado con Fabián, por instrucción mía, no se le da nada a nadie. Yo voy a hacer un cuadro, lo voy a discutir contigo y con Fabián, usted lo aprueba, y solo eso se hace, y ni más ni menos, hermano, porque si no te van a someter a una presión que es un absurdo, que tú no tienes por qué estar sometido ni traer tu atención a Jesús. Tú tranquilo, es que desde el bloque, hermano, yo te respondo, tú sabes que yo eso lo controlo, pero no le den ningún chance a ninguna de las cosas que quieran pedirte, hermano. Le agradezco. Así que estate tranquilo. Le agradezco. Un abrazo. Aló. Este es el doctor Frankie Verdugo. Ya. Aló. Tranqui. Ay. Bueno, primero te felicito por todo, ¿no? Todo muy bien. Hagamos la lista entre todos y después la rezañequeamos. La lista, hermano, anda haciendo la tú, que yo también te la voy a hacer. Hermano, hay que hacer al presidente, vicepresidente, ministro de Estado, autoridades de control, y ponerle asesores, hay que darle una, una, no puedo poner, puedo hablar así de tipo, ¿no? Tú pones, tú pones presidente, vicepresidente, ministro de Estado, ¿me comprendes? Ministro de Estado, asesores económicos, yo ahora leí, hermano. Ya. Ya. Jaime, león. Sí, león. Mira Jaime. No, 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 morales para presidente de la comisión de Franci. No, yo te dije, no hemos vuelto intendente, ni tú ni yo. Verdugo va a poner siempre en la comisión de Estado. No. No, no, ayer, ayer que conversamos, Franci Verdugo me dijo a mí, ¿qué te parece a ti, para intendente? Pero, pero, espérate un momentito, espérate un momentito, es que en la lista que tú y yo pusimos, pues yo te puse un papelito aparte. No, 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 morales para presidente de la comisión de Franci. No, 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 no Como Álvaro Novoa, si lo vuelves a ir a conducirle para mí el país, a Caixas, a un cambio de banquero. Caixas, cambio de banquero. Ya confirmó, por medio servicio confirmar, a Ricaurte. Porque la terna contemplaba Ricaurte, Ortega y un tercero. Ramiro Ricaurte. Ramiro. Ah, pero de primera. Claro, Ramiro. Entonces yo lo he convencido. Ese es un buen hombre. Estaba por Ortega, pero ahora que me acuerdo que es hombre que lo maneja desde el corredor y se responde a todos los corredores. No es que a eso. Meller me dijo que yo lo dejaba dormir. Sí. Y lo mismo hombre, duro. Exigiendo una presidencia en Congreso. No es el mismo. El Partido Socialista no tiene derecho a la presidencia en Congreso. ¿Todo el suceso, claro? Sí, señor. Dejemos a Franco Romero hasta el 10 de agosto. Sí. No fue muy claro, muy contento. Le dije, mira viejo. Aquí no tenemos un problema en esta situación. Mira, mi lenguaje. Y es la verdad que yo te lo diga. Al gobernador te toca. De alguna forma usted se pasa frente al alcalde. ¿Me explico? ¿Así? Yo lo único decido es que me dejen trabajar. Y ellos van a trabarte esto. La comisión de tránsito es que se conviene como imposible. El campano. El campano. Para mí te dijeron que haces una partida en el aliado. Duro que me acepte. Y menos ahora que tú estás por el Círculo de Centro Comunitario. Hablamos del gobernador. Hablamos del Círculo Comunitario. Te hizo la gestión con Pedro Gómez porque hay un par de... Por ejemplo, de F.M. terribles. Ya. y Fernández de Córdoba, Blasco no le aceptó, no quiso, Valencia, Valencia lo conozco, y el otro nos parece que es 15 de año el que no se lleve a la dictadura, no se olvide usted, el otro nos parece que es 15 de año que es un mal internazionamiento, pero si se me ocurre algo mal, me ha bien, yo me doy.